Señores, muy buenas tardes. Vamos hoy un pequeño leyendo la prensa que hace tiempo que no hago, pero va a ser cortito y centrándome en los asuntos sociales. Aquí tenemos una noticia, aunque se vean los letras al revés ahí. Dice, llevan a la fiscalía irregularidades en la empresa de limpieza. Entre otras, un grupo de trabajadores denuncia cómo se engordaban los partes de limpieza y se falsificaban. Eso le costaba el dinerito al ayuntamiento, ¿estamos? Pero lo más grave es que había inspectores del ayuntamiento corruptos y podridos, ¿estamos? Que no fiscalizaban, quiere decir que no controlaban que se cumpliera el contrato que esta empresa firma con el ayuntamiento. Y aquí entran asuntos sociales, coño. Lo mismo que pasa con Sarco Habitat, empresa que presta el servicio de ayuda a domicilio en esta ciudad, que no hay quien tenga cojones de haber fiscalizado en 20 años, vigilado. Lo que se hace en esa empresa, no había ni un inspector y aquí entra Ana Fernández. ¿Qué carajo está haciendo Ana Fernández? No lo entiendo. Yo aún estoy esperando que me llame. ¿No entiendes? ¿A esta empresa cuándo le van a poner los puntos sobre la jeje? A sus responsables. Pero vamos a darle la vuelta a la página porque esta página tiene tela del telón. Porque toda entera es un cuadro. Una, dos, tres y cuatro son las noticias y todas tratan de lo mismo. El alcalde admite la falta de liquidez en servicios sociales. Esto, ahora va. Admite la falta de liquidez. Cierto que hay falta de liquidez, pero es una falta de liquidez impuesta, adquirida por medio de otros. Porque se están empobreciendo los asuntos sociales a sabiendas. La que sean empresas de mierda, como Clínicas Pascual, la que se vayan quedando poquito a poco con el servicio. Tengo que decirle, no a Cádiz Directo, sino al reportero que escribió aquel nefasto artículo que era una lavada de carajo a Clínicas Pascual de puta madre en Cádiz Directo. Medio al que todavía guardo cariño, aunque a veces tengamos nuestras discrepancias, que si no discretáramos esto sería una locura también. Pues para que empresas como Clínicas Pascual, que es una puta mafia familiar, se vayan quedando con los asuntos sociales y con las prestaciones de esos servicios que acabarán cobrándonos a los ciudadanos de Cádiz por ello. ¿Me entiendes? Y eso es un crimen, es una estafa, porque hay muchas partidas presupuestarias inútiles de las que se deberían de retirar, como las cofradías, como... Y señores, el alumbrado, ¿me entiendes? Que os voy a decir una cosita, que el alumbrado es una puta festividad religiosa, ¿estamos? La Navidad, festividad religiosa, al que la quiera celebrar que se ponga el arbolito en su casa, ve qué coño va a pasar aquí. Es que Cádiz está más triste, es que el planeta por la noche no tiene luz, oiga. A ver si nos enteramos que se barzó y se hace la noche, ¿estamos? Ya basta de pagarle el jolgorio a las festividades religiosas, me cago en la Navidad cuatro millones de veces con toda su puta madre. Y desde luego le escupo a los borregos. Y lucecitas de Navidad te las ponen en tu casa, y si quieres pasea, pasea con una velita, que también es muy bonito y muy íntimo. Y ya, me cago en los muertos de los borregos y los cadetonos, al final voy a tener que poner chavaluce porque todos los borregos tienen luz en el corral, ¿no? Me cago en los muertos. Bueno, pues se puede retirar de otras partidas presupuestarias para asuntos sociales, ¿eh? Porque esto ya es insoportable. Ahora aquí viene esta puta mierda de Eléctrica de Cádiz, vamos a ver, los años pasados a Cádiz le servía ya una empresa, creo que era Unión Fenosa, que es una empresa de Zaragoza y le daba. Y hubo aquí un lumbrero, un ratón de biblioteca, un usurero de la política y de la vida social de esta ciudad como es José Blas Fernández and Family, ¿me entiendes? Y creó Eléctrica de Cádiz para ponerse en medio. Cuando tú, María, cuando tú, hombre, no vas a la plaza, pregunta cuánto cuesta el pescado y te dicen, y dices tú tanto, está muy caro. ¿Por qué, hombre? Porque tiene que venir transportista el otro de la moto, los intermediarios. Por estar Pepito Blader, Partido Popular Fasha, se puso en medio como la Teófila, como el Varelita, como el Romaní, una maceta aquí, ¿me entiendes? Se pusieron de medio de intermediario para robarle a los gaditanos con Eléctrica de Cádiz, con Aguas de Cádiz, con Procasa, con Emasa, ¿estamos o no estamos? Pues eso es. Y ahora viene esta puta mierda de empresa creada por un político, Eléctrica de Cádiz, que la ha creado un político para robarte. A ver cómo te entera, gaditano, con Eléctrica de Cádiz. Eléctrica de Cádiz es la idea de un político que te roba, cojones. A ver si te entera ya, que nos cobran una estafa por el recibo de la luz. Pues ahora dice, Eléctrica de Cádiz asume el alumbrado de nueve calles, de nueve calles, nueve calles. Y que te va a poner una medalla. Me cago con todo tu puta madre, que cogía Eléctrica de Cádiz y le metía fuego. Es que hay que meterle fuego a todas las Eléctricas, porque son gran parte del problema de la miseria. En las puertas giratorias, las energéticas, los recibos de la luz abusivo, la pinza, el boicot, el monopolio económico. Esto es increíble, hombre. ¿Qué carajo pasa aquí cuando la electricidad, la luz y la calefacción son necesidades básicas? ¿Qué coño pasa aquí, hombre? ¿Nos vamos con las oficinas eléctricas de Cádiz y las vamos para el quintero? ¿O se le va a ir la pinza a la gente? ¿O qué va a pasar aquí? Urbanismo. Asuntos sociales vuelve a amanecer con ríos de agua. Los asuntos sociales de telegrafía haciendo agua por todos lados. ¿Por qué? Porque dicen que no hay dinero. ¿Por qué? Porque lo están robando. ¿Estamos? Pa' parking que no hacen falta, pa' fiestecitas que no hacen falta, pa' tonterías que no hacen falta. ¿Me entiendes? Y mientras tanto seguimos contratando gente de Chiclana con la de parao que hay en Cádiz. ¿Eh? Bueno, y digo Chiclana por decir algo, que no se enfaden los Chiclanes, lo del puerto de fuera de Cádiz. Coño, que tenemos 18.000 parao. Carajo. Te he visto arreglando a la gente en los boquetes en la avenida y eran todos catetos. Menos un chaba o dos. ¿Qué pasa, Kiki y yo con ustedes cuando vamos a mirar eso? Coño. ¿Va con la puta ya? Y ahora no, es que Cádiz la gente es muy alegre. Cádiz la polla mía. 250.000 kilos de comida se obtienen para el banco de alimentos. ¿Qué coño pasa aquí, hombre? Y ahora hablando de las eléctricas otra vez, que ya me estoy calentando. Si es que, tío, la gente tiene la obligación de salir a las calles y tomar las instituciones. Y si me tengo que enfrentar a la policía, me enfrento porque las leyes son injustas, oiga. Y usted que va vestido de guardia, ahora mismo está defendiendo algo que es injusto y que va contra el pueblo. Y como usted no cambie la papeleta, pues va a ser pueblo el que se van a tener que enfrentar a ustedes. ¿Se enteran ustedes, señores policías? Que en vez de irse por el que está vendiendo pescado en la calle Las Rosas, se meten en el ayuntamiento a llevarse a los políticos. Pero es que resulta que no tienen ustedes cojones. Porque no andan si el pastorcito, el que lleva la correa del perro, que es el señor juez o el político, no dice ahora. ¿Verdad? Porque al final ustedes, señores guardias, se comportan como perros. Solo hay que ver guardias. Si vi que por allá, por Toledo, ha salido de un coche y porque vio un morro en un coche, le pegó cinco tiros por la espalda al moro, ¿verdad? Porque dice que todos los morros son yihadistas. ¿No? Para eso sí tenía cojones, ¿no? Y mira que el cuerpo de la guardia civil es el que yo más respeto. Pero bueno, de lo que estábamos hablando, las eléctricas. Las putas eléctricas de mierda. Aquí en Cádiz, eléctrica de Cádiz, una persona hospitalizada en un sendio en una vivienda de Cádiz. Me he puesto a mirar las noticias. ¿Estamos? En la calle Barbate anoche hubo un fuego en una casa, con velas. Porque la familia salió y se le olvidaron las velas puestas. Pero lo que ninguno de los medios por aquí cuenta, ya que cuando le doy a ver todas las noticias relacionadas, me pone que las noticias en Google, en España, están censuradas. Porque en España hay una dictadura fascista y no se pueden ver más noticias. Pero en las dos que te deja ver, en ninguna mención es que a esas familias se les había cortado la luz. Y que precisamente mañana iban a apagarla. Pero tenían la luz corta. Y estaban con vela porque tenían la luz corta. Y esto podía haber sido otro caso de familia muerta porque le han cortado la luz. Pobreza energética. Asuntos sociales. ¿Veis cómo todo está relacionado? Por aquí lo vi deja para que reflexionéis. Pichita. Porque el pueblo de Cádiz está totalmente, ya no digo en sus derechos, ya digo que el pueblo de Cádiz está obligado a salir a la calle y detener esta puta ciudad cuando le salga del carajo. Y a desobedecer cualquier poder institucional. Porque se están demostrando inútiles, inválidos, inoperantes. Y cuando no, tiránicos, ladrones, corruptos y mentirosos. Por tanto, el pueblo está absolutamente legitimado a tomar las calles, las instituciones y a tomar el poder en este país, en esta ciudad y donde carajo le haga falta. ¿Eso es populismo? No. Eso es gente haciendo cosas. Seguimos jugando. Mucho ánimo y confianza. Coñiga. No sé vosotros, pero yo no bajé de las puñeteras montañas humeantes, atravesé el condenado océano, me abrí paso a tiros por Sicilia y después salté de un puto avión para enseñar a los nazis humanidad. Los nazis no tienen humanidad. Ya aparecerá el video snoop de Juan Ignacio Blanco y se ven las caras de monstruos, de muñacos. Gente que está en posiciones gubernamentales del gobierno. Como el Bar España. Ya saldrán todos. Diabúlicos, destrozando, matando niños, pero a los demonios. Porque tranquilamente, cogen niños pequeños, los violan, los torturan y delante de todos, con una pistola en un espectágrama satánico, pon y le pegan un tiro y le matan. Tranquilamente, en sacrificio a los demonios. Los demonios les quedan poco tiempo. Les quedan poco tiempo. Ya están llegando miradas de ángeles para destruir a los demonios y a sus sociedades después. ¿Qué haría Jesucristo ahora si estuviera aquí como hombre en la tierra con los robos de la iglesia, la cueva de ladrones? ¿Cómo los llamaba Jesucristo? A esos ladrones, a esos clérigos satánicos que le asesinaron. Hijos de Satanás, prole de víbora, demonios, a latigazos, los echaba, tiraba las mesas, a latigazos, pero literal, ¿eh? Un ladrón, digo, pon la espalda, la cara, las patas en el culo. Y volvían al día siguiente. O sea, y ya dijeron entre todos, este no se acaba el negocio, este no se arruina que el negocio fabuloso de la religión organizada, este vino Jesucristo a hacer una religión organizada, una multinacional, que ganan miles de millones. No, el Vaticano es el tesoro más grande del planeta. Ha movido un delito, algún clérigo, ha hecho un trabajo. Su misión es abrir la boca y pedir dinero. Esa es su religión, pedir dinero. Y los gobiernos le aplauden, y ahí hay fotografía del rey y la reina aplaudiéndole y saludándole. Y dinero, pidan más, si el dinero es del todo. Pero usted, ciudadano, no robe en un supermercado porque sus hijos pasan hambre un carrito de comida. Porque va a la cárcel de por vida, pero automático. ¿Creen que va a ir a la cárcel Udangario o Cristina? Y los demás. Bueno, está escrito en las estrellas. Lleva eso ya este año, ya no... Ya hace años que llevan diciendo, el año que viene, y ahora está, el año que viene y abremos... Pero lo están alargando hasta que haya un indulto de alguien, un imbécil que se muera. Y, ah, bueno, mira, un indulto general, ya está. A la calle, a la casa. O alguna multita que pagará con el dinero de todo y punto. Puede ser así, lo auguran mucha gente. Era inconcebible que la hija del rey Cristina entre en la cárcel. No, de eso, antes que la civil. Cuando yo entre de gran monarca y voy a entrar en España, entraré con mano dura. Pero no contra los españoles, ¿no? Al revés, los españoles son los marginados. El pueblo está tirado a la calle, se suicida a los jóvenes. Se van de España a un millón, huyendo de la corrupción, del desastre, de la ruina, sin esperanza y sin futuro. De los robos que están haciendo ya es un ataco. Entran a saco ya, a llevarse todo. Con una avaricia y la gente, pues sea, sin poder, sin... Ya no tienen un poder ni ahorga boca, sin te manifiestas para protestarte. Te inflan a palo, mandan a la policía, te inflan a palo. Prohibido manifestarse, nada. O sea, es la dictadura católica fascista de toda la vida. Y ya han dejado a España en una época medieval. Cuando entre de gran monarca, sacaremos a las niñas del cáncer. No están olvidados. Sacaremos a las niñas del matén. Y luego sacaremos a los responsables. No están olvidados. A mí, la iglesia católica vaticana, a mí no me van a hipnotizar. A mí no me van a... No voy a hacer concordato. No, no, no. Como decía el dictador, mi mano no temblará. Voy a ir a saco, yo también, y van a devolver todo. Todo lo que han robado durante toda su vida, lo sacaré para que se lo devuelvan a sus sueños. En España, en Arabia, en Sudamérica, a los judíos, todo. Y luego el 50% de multa. Los voy a dejar a todos en el paro, pero literalmente. Y voy a sacar a los niños desaparecidos en España y en todo el mundo. Millones de niños. Claro, en esta época en que los demonios se les acaba ya su tiempo, porque van a ser exterminados, están aquí en la tierra. Piense que muchos políticos y militares, la mayoría muy honrados, tienen terror y miedo de decir la verdad. Cuando hablan de los extraterrestres, del Área 51, de Nevada, muchos saben que son los demonios. Esa es su central en la tierra, Área 51, Nevada. Luego tienen otras centrales en todos los países del mundo. Los demonios no son personas, son energía, ángeles caídos, energía inteligente. No humanos. Pero pueden hacerse cuerpos humanos, el que quieran. Pues de políticos, de papas, de clérigos, de satanistas, da igual. Pueden formar el cuerpo. Muchos militares lo han visto. Se han horrorizado. A un coronel, están en internet, mírenlo. Un coronel del Área 51 vio a unos dedos extraterrestres, un demonio, salir y transformarse en varios cuerpos. Y le dio un síncope, una diarrea. Estuvo enfermo varias semanas de verlo solo. O sea, diabólico. Pero ningún político, ni nadie, ningún presidente, nadie, menos Trump, va a decir, no, no, lo del Área 51 son los demonios que gobiernan la tierra en Estados Unidos. Y van a ser destruidos. Eso no lo dice nadie. Ellos dicen, no, no, prohibido hablar del tema extraterrestre. Del tema OVNI, UFO, nada, nada, nada. Se hablarán de nosotros, sentirán aversión por nosotros, tendrán miedo de nosotros. Y cuando cierren los ojos por la noche, y el subconsciente los atormente por el mal que causaron, el miedo que les inspiramos no les dejará dormir. ¿Estáis conmigo? Y a por ellos, que son pocos y cobardes. Y a por ellos, que son pocos y cobardes.